Saludarte ahora que estás en casa desde tu hogar resguardado, por cierto, y qué bueno porque hoy las posibilidades de lluvia crecen de forma importante justo ahora que inicia hoy el mes de abril, que es un mes en el que las lluvias van a ser otra vez reactivándose en gran parte del territorio nacional y eso lo vamos a ver justo en las primeras horas o días del mes conforme avanza este fin de semana. Esperamos algunas lluvias precisamente hacia la costa del Pacífico, en el Caribe, en la parte norte, en el Valle Central, aquí en San José, en donde la temperatura podrá alcanzar por la tarde 28 grados. A pesar de que crece esta posibilidad de lluvia, se va a mantener un ambiente caluroso, al menos por hoy, 60% de posibilidades de lluvia, pero antes de que inicie la noche va a bajar de forma importante la posibilidad a un 20% y la temperatura también en unos 20 grados. En el transcurso de este fin de semana para mañana sábado, las condiciones van a ser muy similares, pero a partir del domingo podríamos observar cielo mayormente nublado, domingo, lunes, martes y el próximo miércoles y la posibilidad de lluvia va a crecer hasta un 100%, 90% el próximo lunes y durante la siguiente semana va a mantenerse en un porcentaje y en una posibilidad que dicho sea de paso va a ser importante. Y por supuesto, necesario que escuchen la actualización del reporte del tiempo que le vamos a dar durante próximos días. Por lo pronto, disfruten de hoy, que inicie abril, inicie el fin de semana, si tenemos algunas lluvias, pero también el calor suficiente. Hacia otros puntos del país, revisamos rápidamente la parte del Valle Central, ahí en Heredia, la temperatura alcanza hoy 28 grados, llega todavía hoy por la tarde a los 30 en Alajuela, hay que decir del Pacífico, en donde Punta Arenas, Liberia, llegan a los 32, 36 grados. En Punta Arenas, algunos chubascos nada más y hacia el sur no se descartan tampoco. Nos vamos por último a revisar Panamá porque ayer mencionábamos que regresan las posibilidades de lluvia y regresa para todo este fin de semana junto a cielo mayormente nublado y la posibilidad de ellas o el alcance que se eleva en esta ocasión hasta en un 90, 100% para todo este fin de semana. La temperatura, por lo tanto, no sube a más de unos 29 grados hoy por la tarde. Este es el resumen del pronóstico del tiempo. Que tengan estupendo fin de semana. Nos vemos.